En el segundo desfile escolar Patria para Todos y Todas de Amón y Caragua hubo un derroche de cultura, colorido y patriotismo que bandas escolares y gimnasias rítmicas del distrito 3 y 7 de la capital demostraron en la plaza 22 de agosto. Estamos disfrutando de las gimnasias rítmicas, las bandas musicales, vamos a disfrutar del arte de la danza. En esta tarde los colegios de estos distritos rinden homenaje al folclor, a la danza, al arte y la cultura. En esta tarde vamos a ver danzas de marimba, danzas segovianas, danzas del Caribe, del norte nicaragüense también. ¡Viva Managua! Estas bandas escolares y gimnasias rítmicas se han preparado intensamente para compartir con las familias su fervor patrio y talento artístico. En nuestro desfile patrio estamos participando porque tenemos un honor y un servicio a la patria que lo vamos a tener siempre, que nos dejó Darío, que nos dejó Sandino y siempre vamos a seguir siempre ese legado que nos dejaron para defender nuestra patria. Un orgullo, un respeto a nuestra patria, a Nicaragua, bendita y siempre libre. Nosotros hoy como estudiantes nos reunimos en esta plaza 22 de agosto a conmemorar, a celebrar este aniversario más de la batalla de San Jacinto, este aniversario más sobre el acta de independencia. El desfile escolar se realiza para fomentar un ambiente de amor y fervor patrio, fortaleciendo las tradiciones y cultura, siguiendo el ejemplo de patriotismo de nuestros próceres de la independencia y héroes. Nesma Rodríguez, Multinoticias. Multinoticias.